Entre denuncias de impunidad y el silencio de una gran parte de la sociedad, Tailandia conmemoró el décimo aniversario del enfrentamiento entre el ejército y los entonces opositores al gobierno, conocidos como camisas rojas, y que se saldó con decenas de muertos en Bangkok. Un grupo de líderes del Frente Unido Nacional por la Democracia contra la Dictadura acudió a un templo para realizar ofrendas en honor a las víctimas de aquel suceso, que todavía mantiene abierta una profunda herida en la vida política del país. El 19 de mayo de 2010, el ejército puso fin a sangre y fuego a dos meses de protestas en los que partidarios del ex primer ministro Taksin Shinagwatra, depuesto en un golpe de estado en 2006, ocuparon zonas de la capital para exigir la celebración de elecciones. Tailandia padeció una profunda crisis política, lo que dio paso a siete años marcados por protestas callejeras que culminaron con la azonada de 2014 contra el gobierno de Yingluck Shinagwatra, hermana menor de Taksin, encabezado por el actual primer ministro, el general Prayuk Chanhocha, que ahora lidera un gobierno civil tras las elecciones del año pasado. En apariencia, Tailandia ha dejado atrás los enfrentamientos entre rojos y amarillos, que marcaron el turbulento periodo entre los golpes de estado de 2006 y 2014, pero algunos tailandeses siguen exigiendo justicia por los muertos de 2010.